Necesitaremos una taza y media de leche, también vamos a necesitar una barra de queso tipo filadelfia, una taza de agua, cuatro sobres de grenetina de 7 gramos cada uno, cuatro fresas para decorar y dos tazas de fresas más para la gelatina, también necesitaremos una lata de leche evaporada y una lata de leche condensada. Lo primero que voy a hacer es disolver la gelatina en la taza de agua y una vez que la disolvemos la vamos a dejar reposar por un momento en lo que continuamos con los siguientes pasos, vamos a colocar las fresas y la leche en la licuadora y las vamos a licuar una vez que lo licuamos lo vamos a pasar por un colador y vamos a reservar esta mezcla por un momento. La razón por la que la paso por un colador es para quitarle todos estos grumitos pero este paso es meramente opcional así que tú lo puedes hacer o no. En la licuadora ahora vamos a agregar el queso, vamos a agregar también la leche evaporada, la leche condensada y vamos a agregar también la mezcla de leche con fresas que habíamos hecho anteriormente. También vamos a agregar la grenetina pero antes de agregar la grenetina la vamos a hacer líquida en el horno de microondas, la vamos a poner ahí por 20 segundos o a baño maría. Aquí ya tengo lista la grenetina, está líquida y voy a comenzar a licuar y como ya saben vamos a ir agregando poco a poco mientras se va licuando para que se vaya incorporando todo. Una vez que terminamos de licuar lo que vamos a hacer ahora es preparar el molde en el que vamos a realizar nuestra gelatina, para ello estoy colocando un poco de aerosol en el molde pero si no lo tienes puedes untar aceite de cocina con una servilleta y ahora sí vamos a agregar la mezcla directa y la vamos a llevar a refrigerar por alrededor de dos o tres horas o hasta que esté perfectamente cuajada y bueno regresamos con el resultado. Bien pasaron tres horas y ahora solamente voy a desmoldar para que veas cómo nos quedó. Como puedes ver nos queda una gelatina súper cremosita de un color rosita pálido. Bien ahora sólo voy a decorar, para ello sólo corté las fresas, voy a colocarlas en la parte del medio pero tú puedes decorar de la manera que a ti te guste o que tú más prefieras. Bien finalmente así es como me queda, como ves es una receta súper fácil de hacer. Yo espero que te guste, no te olvides de votar, comentar y suscribirte y nos vemos muy pronto en un próximo tutorial que yo espero que sea muy pronto. Adiós. Adiós.